Tengo que aguantar para no cantar. Ciclo, ciclo. Ciclo, ciclo. Oído que algunos ciclos. Son los que terminan uno y siguen por el otro. ¿Vale? Ciclo propano. Entonces tú te coges. Tú dices... Propano tiene tres. Tú vas a hacer propano. Dos partidos. Y el último con el primero. Si los regalamos unidos, los regalamos dos. Se lo hacen falta dos. Queda más bonito si lo ponemos. ¿Vale? ¿Vale? Paso. Ciclobutano. Ciclo. Como dije que son cuatro. Tengo que poner así. Son siete. Y la viene de siete cosas así. Siete. Fácil, ¿no? Sí. Eso es lo que le queda. Ahora es así. Un... Hay gente que pone que llega a este. ¿Ya? Se vuelve flojoso. ¿Por qué? Sí. Hay gente... ...que pone que le cae a este. Ya se vuelve floje. Digo, un triángulo, un cuadrado. Ahora, un ejemplo un poquito más... Dice, uno, tres. Dime, sí. Sí, se lo gustan. ¿Boot? Pero se me equivocaba. Bueno, ya lo hace. Vamos bien. Uno, tres. ¿Dónde pongo el uno? Uno, dos, tres y cuatro. Por ejemplo. Entonces estaría metil aquí y metil aquí. Y este tendría uno, dos, tres. Este tendría un hidrogeno normal. Este tendría dos. Este tendría uno. Este tendría dos. ¿Vale? Cuando digo, ¿verdad? ¿Qué se está enterando de eso de verdad? Tú lo sé, la verdad es que no se entere y dice que sí. Este es el que quería hacer. Uno, etil. Tres, metil. Ciclohexano. Ciclohexano. Los de este que metió los de este caño. A ver, los de este caño. Vamos a dar un poquito de formulación. Vamos a dar un poquito de este que metió. Pues de este caño. Que me gusta ajustar. María, ajusta la tele. ¡Uh! ¡Hombre! Ciclohexano. Exano. Es un hexano. Exano. Exano. Un etil. No es pedal uno aquí porque me da la gana. Y punto. Etil era CAC2, CAC3. Uno, dos, tres. Metil. Y ya está. Entonces este tendría un, dos, tres, cuatro. Este tendría dos. Este tendría un, dos, tres, cuatro. Este tendría dos. ¿Es doble? Fácil, ¿no? Sí. Cuando ahí metí. Cuenta solo como un enlace. Siempre lo radical es que tú le quitas. Entonces esto sería. Completo sería esto. Entonces siempre que hay un radical lo que le quitas es un dedo. Y siempre que hay un enlace. O sea, el dedo a C con la T. Bueno, podemos seguir bien con los ciclohexanos. Tendría dos horas enlace. 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 El otro apartado es... Hay tres tipos. Si te das cuenta, pasa por el punto que dice. Esta que va a paralela con la de X. Y esta con un mismo común. 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 A esta se le llama la misma. Ya lleve dicho. Mañana estaré un par de ahí. Lo tengo por ahí. Lo que pasa con esta página es que tiene un examen entero, que ya no viene por bloques en el vínculo. ¿Quién está? Sí. A mí me gusta mucho. Bueno. ¿Cuál es la expresión general? Pues mira. La expresión general de la función sería... Cuatro. ¿Qué tiene X? Más N. Sí, que lo penteé. ¿Qué ocurre si no tenemos N? Pues que lo que tenemos es una función proporcional. Todas estas funciones pasan por el punto que no tenemos. ¿Qué ocurre si no tenemos N? T. Forma de pentágono. Constante. El doble enlace lo pongo que me dé la cara. Por ejemplo. Pero... Si pongo el doble enlace ahí... El primer carbono es... La expresión constante sería igual a tres. Entonces si me ponen... Cuatro metiles... El metil ya tengo con X. ¿Ok? Esto también se puede dibujar así. Para hacer pentágono... Y una general... Ya la hace el doble enlace. ¿Vale? Y luego vuelvo aquí el C7. Vamos a ver. ¿Qué son las pendientes en la zona de I? Aquí, la pendiente en la proporcional... Y no se le pone las 8 ¿Ves? No se le pone las 8 ¿Aquí? Ah, sí ¿Por qué número, digamos, tenemos que... 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Es 0 ¿Esto es así? Pero que la... Teniendo en cuenta que la pendiente es M Si en la función constante M es igual a 0 M es igual a 0 Hay una renda pendiente de esas funciones Yo, si tengo un niño... En estas funciones, en realidad la M... Si tengo un niño, le voy a poner un nombre de... Ahora ha habido unos pares y a la segunda le han puesto ojos Y a la segunda le han puesto ojos Y a la otra que le quería poner el lobo La que está para atrás Y dice el pares Una niña que le puede llamar paloma Con una niña que le puede llamar paloma Con una niña que le puede llamar lobo Y digo, oye, me da igual Y después pone Jesse, Vane El hombre que tú quieras Si te quieres cargar su vida Es cosa tuya Su hijo, ¿no? Cargase su vida como quieras Lobo Ah, que llama lobo Ah, bien En la general Es... A mí no me gustaría hacer Proceso de Cerín Ya te lo digo Tendré que estar callando a los demás Lobo, a esos ejercicios No, dice Está bien una llena Ah, vale Por ejemplo En este caso En la ordenada negativa El ciclohexeno Uno, dos, tres Este es el punto de feo Pues esto es el Ahora, el sobreenlace Lo pongo donde me sale a mí El resto sí Yo lo pongo a los radicales Cuatro etil Que empieza aquí Uno, dos, no Uno, dos, tres, cuatro El etil aquí Tres, cuatro dimetil Aquí un metil ¿Puedo meter aquí otro metil? Sí Tendría ya uno, dos, tres, cuatro Tendría los cuatro ¿Tiene pena? Tú no quiero un perro ¿Tiene pena? ¿Eh? ¿Eh?